Música Estamos en la Puerta de Alcalá, uno de los monumentos turísticos más visitados de Madrid. Por aquí pasan anualmente unos 10 millones de personas, que es el número de turistas que visita cada año la ciudad. 10 millones de personas, de las cuales más o menos la mitad, acaban preguntando cómo llegar al Estadio Santiago Bernabéu. Si quisiéramos poner un cartel con las indicaciones, este sería un buen lugar para ponerlo. Si no, le podríamos decir que fuese andando durante 400 metros hasta la Plaza de Cibeles, allí girase a la derecha, y durante 4 kilómetros estuviese andando hasta encontrarse a mano derecha el Estadio Santiago Bernabéu. Si tiene prisa, le podemos indicar que en Cibeles coge el autobús número 27 y allí durante 8 paradas se encontrará con la del Estadio. Facilísimo, es como un diagrama de flujo. Si sucede una cosa, pasa esto. Si no, pasa esto otro. Pues eso es un algoritmo. Una serie de instrucciones específicas que abarcan todas las posibilidades y que si seguimos de la misma forma, se cumplirán exactamente los mismos resultados. Un algoritmo, una receta, una serie de instrucciones... Ya sabiendo todo esto, el resto es mucho más fácil. ¡Vamos a ello!